Una amplia variedad de platillos y postres a base de la cocina 100% nicaragüense fueron parte de los productos expuestos en el cierre del curso de gastronomía nacional en Escuela de Oficios Humberto Galeano, que dirige el buen gobierno municipal sandinista de Chinandega. Con un oficio, claro, ya podemos un progreso más para Chinandega, para nuestro propio barro, porque ya podemos poner por lo menos una fritanga, ya podemos defendernos. Estoy muy agradecida con el comandante Daniel, con la compañera Rosario Murillo, por estas oportunidades que nos está dando a nosotras como madres solteras. Una oportunidad para que nosotros podamos seguir avanzando dentro de la vida, aprendiendo diferentes oficios. A mi edad, pues, apenas voy a cumplir 70 años, pero estoy aspirando a sacar otro curso de cocina y, si es posible, repostería. Estamos aprendiendo más para darle más a nuestros hijos y a nuestros esposos, irles enseñando a cocinar y a comer más comida más rica nacional. ¿Va a variar la comida? Todo lo enchilada, que ahí tengo arroz en leche, mire que atolito estamos aprendiendo todo. Vigorón, sopa de gallina, indio viejo, quesillo, manuelitas, elote asado, tamales, bajo, atolillo, enchilada, frijoles molidos y nacatamales, se destacaron como parte del exquisito menú elaborado por 14 mujeres y cuatro varones protagonistas, que hoy finalizaron sus clases con una poderosa muestra alimenticia, que es elito del olfato y el paladar de todos los asistentes. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en México y en Guatemala ocho años y, pues, ha sido una experiencia bonita que he podido compartir con mis compañeros, pero, más que todo, pues, sabemos que amamos nuestra tierra y, entonces, los conocimientos que he tenido ahora con la comida típica nicaragüense, pues, al final, puede ser lo más bonito poderlo exponer. Bueno, hemos egresado alrededor de 1.500 protagonistas, ¿verdad?, en estos años. Este, sí, un curso más que culmina, tenía Cucina Nicaragüense con una carga horaria de 60 horas. Este es impulsado por nuestro gobierno y es un compromiso de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, de nuestro gobierno impulsar a todas las familias, darle una oportunidad, una herramienta para prepararse y para poder garantizar o fortalecer la economía familiar. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.